¿Qué se puede esperar de este gobierno que no respeta los derechos, que no respeta la constitución? Peor ahora, ¿qué va a poder respetar una ley que nos costó vida y sangre, la ley 180, que ya va a ser seis años de la paliza que nos dio en Chaparina, que hasta ahora hay ninguno, están pagando, más bien a don Sacha Llorete lo premió para mandarlo a representarnos en las Naciones Unidas. Nosotros, en este día tan especial de los pueblos indígenas internacionales, que es hoy día el regalo más duro y contundente que nos da este gobierno, es una ley de destrucción del territorio indígena y parque nacional de Siborosecura. ¿Qué se viene ahora, luego de esta aprobación? Estamos nosotros todavía con la vigilia, nuestros hermanos hay dos en huelga, el viernes estamos convocando con los sectores sociales y las organizaciones activistas acá en Santa Cruz a una marcha el día viernes a las cuatro de la tarde desde el Cristo. Invitamos a la población para que se sume y nos ayude y nos apoyen a defender lo que es de ustedes, lo que es nuestro también, el parque y el territorio del TICNE. Luego nosotros estamos esperando las decisiones que tomen los corregidores y las autoridades orgánicas del TICNE para ver los ingresos que vamos a hacer al resistir dentro del territorio. Ahí vamos a resistir, ahí lo vamos a pelear eso porque es nuestro. Lo que pueda suceder dentro del territorio es responsabilidad de los diputados, los senadores y del gobierno. ¿Recibiendo la visita de instituciones también en este caso al Comité Cívico? Sí, ya era hora que se pronuncien las autoridades, creo que también están ellos para poder defender lo que es de Bolivia todavía y lo que queda, lo que es el pulmón de Bolivia, el territorio y parque nacional y seguro século.